Hasta el fin mi amor Vuelvo, porque no he encontrado a nadie como tú Porque nadie más me supo acariciar de esta manera Como lo hacías tú Y hasta ahora no te he podido olvidar He dejado de pensar y de soñar Ese por qué te he decidido en volver Es que quiero que me quieras como nunca me has querido Y que sientas tú conmigo lo que yo siento contigo Dame un poquitito más No te dejaré jamás mi amor Vuelvo, porque no he encontrado a nadie como tú Porque nadie más me supo acariciar de esta manera Como lo hacías tú Y hasta ahora no te he podido olvidar He dejado de pensar y de soñar Ese por qué he decidido en volver Es que quiero que me quieras como nunca me has querido Y que sientas tú conmigo lo que yo siento contigo Dame un poquitito más No te dejaré jamás mi amor Es que quiero que me quieras como nunca me has querido Y que sientas tú conmigo lo que yo siento contigo Dame un poquitito más No te dejaré jamás mi amor No te dejaré jamás mi amor Es que quiero que me quieras Es que quiero que me quieras como nunca me has querido Y que sientas tú conmigo lo que yo siento contigo Dame un poquitito más No te dejaré jamás mi amor Es que quiero que me quieras como nunca me has querido Y que sientas tú conmigo lo que yo siento contigo Dame un poquitito más No te dejaré jamás mi amor No te dejaré jamás mi amor Callame No digas que me amaste Dirá alguien lo soleaste Mira, mejor lo diga Si ya todo quedó en el pasado Si ya te olvidé Calla, mejor no digan nada Un niño, que ganas por orar Calla, ya sé que estás sufriendo Es el precio de tantos engaños Que hoy hay que pagar Si se preguntan de ti Dile que ya te perdí Y no hay alguien que por ti Mucho sufrí Oye, que ya me he dado Quieres volver a mi lado Pero de mí tú ya no Ya no tendrás nada Chalejón Four guys up here, ladies Four guys making all this noise Give it up for us, ladies Prua to pesado Dirá alguien lo soleaste Mira, mejor lo digan nada Si ya todo quedó en el pasado Ya te olvidé Calla, mejor no digan nada Dime, que ganas por orar Calla, ya sé que estás sufriendo Calla, ya sé que estás sufriendo Calla, mejor no digan nada Calla, mejor no digan nada Quieres volver a mi lado Pero de mí me voy Ya no tendrás nada A ver si acuerdan eso